¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué? Armin... ¡Eren! 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 ¿Por qué gritas, Armin? Mira, mira qué libro escondía mi abuelo. Cuenta un montón de cosas sobre el mundo exterior. ¿Sobre el mundo exterior, dices? Pero todo eso está prohibido, ¿no? ¿Y si lo encuentra la policía militar? ¿Y eso qué dientro importa ahora mismo? Según este libro, la mayor parte del mundo exterior está cubierto por un gran lago que se llama Mar. Y dice que toda el agua está salada. ¿Salada, dices? No inventes cosas. Sabes que la sal es como un tesoro. Los comerciantes la habrían agotado por completo. Dice que el mar es tan grande que no se puede agotar. Ajá, anda ya. Y hay más aparte de las montañas de sal. Agua de fuego. Un continente de hielo. Llanuras de arena. El mundo exterior debe de ser mucho más grande que el de dentro de estos muros. El gran mundo exterior. ¿Y sabes qué? Te voy a contar un gran secreto. Mis padres tienen intención de salir al mundo exterior dentro de poco tiempo. El gran mundo exterior. Oye, Eren, ¿no sería genial si pudiéramos explorar juntos el mundo exterior algún día? ¡Eren! ¿Crees que voy a morir aquí? Eh, Eren. Tú fuiste el que me hablaste de ello. Iré al mundo exterior. ¡Eren! ¡No! ¡Eren!